Entonces, el tema está que cuando tú surges como algo que vas a arreglar el mundo, pues tienes un determinado respaldo porque la gente necesitaba una ilusión. Sobre todo la gente más joven. Sí, porque la gente más mayor sabe que no da nadie duros a pesetas. Entonces, esa es la realidad. Entonces, estos señores venían dando duros a pesetas. Y yo creo que el mejor escaparate que han tenido es cuando han tocado poder. Llámese en Madrid Capital, llámese en Barcelona, que yo sigo diciendo, el activista Colau no ha parado un desahucio, no ha solucionado la vida de los barceloneses. O sea, y los tenemos allí con las calles sucias. En Madrid se dedicará a hacer magdalenas, pero ya sabéis el problema que está teniendo constantemente Madrid. Esa es la realidad, ¿no? A lo que se han enfrentado, con independencia de los problemas internos, que lógicamente, como hay en otras formaciones políticas, pues siempre hay sus más y sus menos. Pero al final el votante, el ciudadano, el que coge su papeleta, lo que quiere es que le soluciones sus problemas, porque las movidas internas, de verdad, o sea, no le importan a nadie. Yo tengo la experiencia de allí, el Eganés, y cuando empezamos, sobre todo en otras formaciones políticas, entre ellos, que si te presentas una querella, que si te da una denuncia, que si dices no sé qué, si no sé cuánto, eso no hay gente, no le importa. Lo que quiere es un bach arreglado, que le tengan trabajo, que tengan los parques cuidados, y que evidentemente cumplas con tus obligaciones, que para eso te han votado. O sea, esa es la realidad. Entonces, el tiempo está demostrando... Pero eso es muy aburrido. Cuando se quiere hacer permanentemente la revolución...